Alejandro gracias por recibirnos en tu estudio eres un artista gráfico de origen leonés quisiera que me describieras tu obra es una obra que viene desde adentro es una obra que narra las historias de lo que está cerca de mí de hecho me considero a mí mismo un ladrón de historias muchas veces mi trabajo ha sido considerado para ser enviado fuera del país a representar algo de lo que se está haciendo en cuestión de arte aquí en México se le dio el premio de arte de los mejores artistas emergentes latinos está inspirado en las artesanías en nuestras costumbres en las herencias que se van transmitiendo de familia en familia donde la mujer funciona como una alcancía o una de llevar la batuta o de pasar justo este este conocimiento cuáles son las técnicas que utilizas todo aquello que me permita dejar una huella sobre un material es digno de considerarse como técnica pero en mi caso lo constante es acrílico óleo y grabado es muy diverso y aparte también aquí pasa algo soy maestro de artes hace 26 años ya tengo actualmente poco más de 100 alumnos pero más que tener 100 alumnos tengo 100 maestros donde cada uno viene con una inquietud incluso en algunas cosas que yo no he experimentado ellos me obligan a hacerlo este y por lo tanto pues las técnicas se van enriqueciendo en un futuro como te gustaría que te recordarán las personas como una persona que disfruto mucho su trabajo de la cual todo el trabajo que ven es resultante de una comunicación directa entre el pensamiento del corazón y la mano como una persona que no trató de hacer críticas sociales ni políticas ni de conducta sino expresar su punto justo como lo habría un niño contagiado de la fantasía de que existe alrededor de nuestro país y